En Santa Cruz, otra boquita tan linda Y luego a ver el clave que llevaba a ser el pelo Mirándolo creíble, un pedacito de cielo Cabelito, cabelito, cabelito en el corazón Yo te traigo clavelitos colorados igual que un tinzón Si algún día clavelitos no lograrán poderte traer No te crees que ya no te quiero Es que no te los pude coger Vamos, el toro y la luna La luna se está peinando En los espejos del río Vamos Un toro la está mirando Entre el azar escondido Vamos ahora Cuando llegue la alegre mañana Y la luna se esclama en el río El florito se mete en el agua El cristiano del alberto se ha salido Atención El sentado enamorado de la luna Quiero enamorado en la noche en la rara Espintado de la pola hacia pitunas Y me puso cantán Y me puso campanero en el mayo Y me puso campanero al mayo El ronero del monte y me besa la gente Las estrellas y lucenos lo dañan de plata El dorito que es gravío Y de cara te va a ir Ahora, ahora Abarico de colores Y parecen sus ¡Ya me lo bajó, se me ha! Que abandonada por la noche ¡Ahora! Que es pintado de Amapura Y a Cituada Y le puso Campanero en la hora Los romeros de los montes Y el bebes en la frente Las estrellas sinceros No bañan de plata Y el dorito que es gravío Y de cara te va a ir Ahora, ahora Abarico de colores Y parecen sus ¡Atención, je me voy a todas las manos! Alguna llega esta noche ¡Ahora! Con una bata de colores ¡Ahora! Un toro la está mirando ¡Ahora! Entre la cara y la sombra En la cara del agua del río Donde duerme la luna Es pintado de amapura Es pintado de amapura Y a Cituada ¡Ahora! ¡Ahora! Y le puso Campanero en la hora ¡Ahora! ¡Ahora! Con el oro del monte Y le besa en la frente Las estrellas sinceros No bañan de plata Y el dorito que es gravío Y de cara te va a ir ¡Ahora! ¡Atención! Abarico de colores Y parecen sus ¡Atención, se arregla a vos! Abarico de colores Y parecen sus ¡Atención, se arregla a vos! 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 ¡Atención, se arregla a vos!